3 de noviembre. Hoy han traído a la niña. No estaba preparado para verla. Debe haber sufrido muchísimo, está muy deteriorada. Manifiesta una gran agresividad. El contacto de Lisboa no exageraba. El más peligroso de lo que pensaba. No quiero imaginar lo que sucedería si perdiese el control. Voy a tener que ser muy riguroso siguiendo las instrucciones de Roma. Voy a sellar la habitación en la que se encuentre. Los sellos deberían ser capaces de contenerla. Los análisis han tenido resultado positivo. He conseguido aislarla encima. El problema es su inestabilidad. El contacto con el oxígeno la deteriora rápidamente. De todos modos, soy optimista. Si todo va bien, pronto obtendré la vacuna. Estoy desolado. Ha ocurrido algo inesperado. Mis intentos de obtener un antídoto ahora me parecen ridículos. La enzima no solo es mi resistente, sino que muta en distintas cepas. Se comporta de manera similar a la gripe. Esto solo lleva a una terrible conclusión. Puede contagiarse. Voy a tener que informar a Roma de inmediato. Ha llegado el telegrama de Roma. La niña Medeiros debe morir. Debo exterminarla y borrar todas las huellas de su paso como si nunca hubiera existido. Por fin mis plegarias han sido atendidas. Hace años que debe tomarse esta decisión. Creo que todo ha sido un error terrible. Debo seguir el procedimiento escrupulosamente. El ritual es muy específico. No puedo cometer ningún error. Si algo falla, que Dios nos ayude.